Días atrás, cuando la reapertura comercial esperanzó a más de un mediano y pequeño empresario, la situación era raquítica. Los motores de producción apenas calentaban y entonces las arcas empresariales comenzaban a acercarse a números negros. Mientras los restaurantes, tiendas y comercios locales veían cómo la situación mejoraba, el sector turismo, por ejemplo, seguía deprimido. En ese momento, Christel Salazar, de Chalice Souvenir, contaba que estuvo tres meses compartiendo menos de un medio tiempo con su compañera de tienda y que ahora todo comenzaba a esperanzarles. Mejorado en ningún aspecto, digamos, de que abrimos, sí, sí se vende, pero mejorado no hemos llegado ni al 50% de lo normal que vendí. Es que es, digamos, vamos a lo mismo, porque digamos, como es tu souvenir, digamos, una sola persona a veces me hacía el día, se llevaba 100.000 colones en puro souvenir. Como ahora pueden entrar 20 personas por día y yo no vendo ni 50.000. ¿Me explica? Y aquí se vende de todo. Hay gente que busca lo barato, entonces lleva llaveros. Hay gente que no le importa el precio de lo que compre y lleva de todo, gorras, camisetas, tazas. Pero sí, hay pinturas, hay máscaras de boruca. Los días pasaron y la segunda ola pandémica del coronavirus, COVID-19, comenzó a ahogar nuevamente al país. Primero con cifras que se acercaban a los 100 casos diarios, luego los 200 y ahora casi al borde de los 300 por día. La enfermedad no solo ataca la salud física, sino la financiera y mientras el gobierno obliga cierres inesperados, las obligaciones tributarias, sociales y municipales se acumulan. Ante la difícil situación, los empresarios pueden solicitar una congelación de su patente municipal hasta por un año. La medida consta en el artículo 88 del Código Municipal y detiene las funciones de su negocio y también los pagos con el gobierno local. El director financiero de la Municipalidad de Pérez Celedón, Alcides Arias, explicó sobre la medida y cuál es el trámite a seguir. En el caso de que quieran acogerse a la suspensión de la patente hasta por 12 meses, la ley en eso no está pidiendo que deba presentar ningún requisito y por lo tanto el acuerdo municipal no podría estar sobre lo que la ley prescribe y únicamente es presentarse a las oficinas a realizar el trámite porque es que esta situación no tiene que ver con el COVID-19 únicamente. Es una reforma a un artículo del Código Municipal que habilita de ahora en adelante en cualquier caso de calamidad pública, emergencia nacional o cantonal para que los dueños de las licencias municipales puedan hacer ese trámite. Entonces no deben presentar ningún trámite especial. No se debe exclusivamente a que haya sufrido una afectación sino también que por ejemplo esté pensando que en el futuro vaya a tener una afectación. Arias también habló sobre los beneficios que se aprobaron para quienes tuvieron una caída en las ventas de al menos el 20% durante los pasados tres meses, medida que para las patentes que venden licor o que les permite vender licor solo aplica para el tipo B. En cuanto a la posibilidad que tienen los patentados de poder tramitar una prórroga en el pago del trimestre que venció en marzo y junio para cancelarlo en septiembre, se ha dado alguna duda de que solamente aplica para las licencias de licores del tipo B. En cuanto a licores sí es únicamente el tipo B, pero aplica también para cualquier tipo de licencia comercial. Por licencia comercial entendemos bazares, tiendas, almacenes, pulperías, sodas, cualquier tipo de actividad comercial que cuente con una licencia municipal puede presentarse a nuestras oficinas para que realice el trámite de la prórroga. Ese trámite puede hacerlo completando un formulario que es la declaración jurada de que ha sufrido una afectación de al menos el 20% en los ingresos producto de la emergencia por el COVID-19. Ese formulario está disponible en nuestra página perezceledón.go.cr también está disponible en nuestras oficinas. Debe acudir el patentado o el dueño de la licencia de manera personal porque es un trámite personalísimo. También en el caso de las personas jurídicas debe hacerlo el representante legal debidamente acreditado. Si por algún motivo el patentado no está de acuerdo en rendir esa declaración jurada puede traer la copia de las declaraciones del impuesto al valor agregado o una certificación de un contador público autorizado o la copia de la orden sanitaria con la que se le suspendieron las actividades si este es el caso. volvemos a que es más el más ágil o el más el más accesible para los patentados es la declaración jurada. La ley le está trasladando al patentado la responsabilidad de rendir información sobre la afectación que haya tenido pero insistir en que aplica para todo tipo de patentes comerciales. La limitación que hay o la excepción es únicamente en el caso de las patentes para el expendio de bebidas alcohólicas en el que sólo aplica para las licencias de categoría B. Ante la inacción política con medidas arrastradas que comenzaron a regir hace poco y ante el agotamiento de los salvavidas gubernamentales quizá este podcast le funcione para salvar a una empresa.